Espíritus de Plásticos es un proyecto que hemos armado con una amiga y que toma los residuos o los desechos que deja el río y los transforma. Los transformamos de manera plástica y mi compañera Cecilia los traslada al cuerpo, a través del teatro y se genera una magia maravillosa. La idea de esta performance que están llevando a cabo este fin de semana aquí en la costa tiene que ver con qué? Bueno, tiene que ver con una cierta conciencia ecológica que precisamente creo que es Graciela la que está más capacitada como para describirla porque es un poco la descubridora de una zona cercana a la ciudad de Buenos Aires, que es la del río, que es donde ella va a buscar el material, porque el material en la performance no aparece tal como salió del río, sino pasada, procesada por sus manos. Yo lo que hago es integrarla a una especie de espectáculo que tiene danza, tiene canto, tiene texto teatral también, pero digamos los objetos son toda fabricación de ella y precisamente salen de los rezagos del río. Bueno, entiendo que también como actriz es todo un desafío, si bien un actor pone siempre su cuerpo, en este caso también un poco me parece que es un desafío tener que, de lo inanimado, transformarlo en acción. Exactamente, estoy casi en el límite del teatro de objetos, como llamamos, siempre ponemos un nombre a algo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde hay tanto género de espectáculos de representación. Este estaría dentro de los límites del teatro de objetos. Entonces, ¿qué pasa con estos objetos inanimados que son tamizados, digamos, por la mirada del artista? Fueron como pasos, ¿no? Lo primero que a mí me impactó fue llegar al río, yo hace mucho que voy, pero cada vez con más potencia se veía como un rechazo del río a todo lo que le mandamos. Y un procesamiento también, porque el río degrada y le lleva un agotamiento a la naturaleza, esa degradación que uno realmente no sabe de qué manera ayudarlo. Bueno, mi manera es sacar lo que puedo, en la medida de lo que además lleva un espacio, lo que puedo rescatar y empezar un diálogo con ese material. Y bueno, en ese diálogo, que a veces de los bidones más mutilados o más estropeados, salen los personajes más interesantes. Y bueno, a mí me nutre, me siento como colaborando con la naturaleza, que es tan poderosa, que además la tenemos de continuo. Está todo el tiempo con nosotros y todo el tiempo nos está diciendo cosas que tenemos que escuchar. Y bueno, con Cecilia estamos tratando de amigarnos además con los plásticos, de no enojarnos, porque los plásticos los vamos a seguir usando y tenemos que ver de qué manera colaboramos.